¿Hay alguna señal del atacante? Negativo Nadie sabe nada de ti desde que... ...te hicieron eso en el mercado Dejaron los cuerpos en bolsas Posiblemente tuvieron que ir a la mecena del crimen antes de un planeado Con Listing teníamos la posibilidad de desmantelar toda la realización de Mardare Estás haciendo una acusación muy disparatada Dejarás esta investigación de una vez Contacten al Teniente Artyom Estos y otros de callado ¡Bajo! ¡Tú sabes que no puedes agredir a un oficial! ¡Corrupto desgraciado! Si estuvieras con nosotros podríamos haber evitado cualquier represalia ¡Lo que importa es quién tiene el control del tablero! Yo no quise que empeique también... Yo no quise que esto haya terminado así Gracias por ver el video.